Estar mucho tiempo sentada me hacía sufrir molestos dolores de espalda que no me dejaban seguir adelante con mis actividades hasta que el doctor me recomendó Flanax. Flanax desinflama el músculo y elimina la causa del dolor, la inflamación. Y ahora, gracias a mi doctoría Flanax, estoy bailando de nuevo. Con Flanax, desinflama el dolor. Consulte a su médico.